¿Qué te ha mandado? Pero pongo el candado, pongo el candado ¿Quién te fue el que te moció hoy? No, 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 no ¿Quién fue el que te moció hoy? Eso es ese Ese es el que jojones Oye, no, 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 no Sigue corriendo que no Oye, y esa piedra, ¿qué te pasa? Y esa piedra Y eso Y eso Mira, mira, déjeme firmar la piedra Mira, mira, tirando piedra Cuidado, cuidado Cuidado Oye, y eso Abajo la dictadura Abajo la dictadura Abajo la dictadura No lo vamos a tolerar Sí, corre Ven, pon los tubos No, 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 no